Bueno, amarres de amor. Todos los días aparecen tres o cuatro personas que me dicen Rodrigo, vi su canal, pero estoy haciendo un amarre de amor con otro brujo. ¿Cómo ve usted el trabajo? Yo no contesto primero porque la persona está trabajando con otro brujo y segundo porque si la persona vio mi canal se da cuenta que los amarres de amor, como explico prácticamente casi todos los días, son rituales que tienen muy baja vibración que en sí son ataques psíquicos, cuando uno ataca, obsesiona, pone mal a una persona que fue tu ex es probable, es probable que esa persona te busque. Ahora la persona cuando dice hice un amarre, mi ex me buscó a la semana, la persona dice el amarre tuvo éxito pero lo que vos hiciste es un ataque psíquico, es un ataque. Entonces no tiene sentido que yo opine porque en definitiva lo hago todos los días en mi canal. El amarre no sirve, sirven en todo caso los trabajos de magia blanca donde también se incluye un cambio interior, un trabajo en la mente, en las emociones de uno, donde se trabaja aumentar el nivel vibratorio de uno mismo para uno estar en una mejor versión de uno mismo y entenderlo como un proceso. Y en algunos casos no hay que hacer nada de esto, sino lo que corresponde hacer es un trabajo de limpieza. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente quiere aplicarle la magia blanca a alguien que no ama más y ahí no va a estar presente el resultado que uno está buscando. Pero si se hace un trabajo de sanación y de empoderamiento, tú podrás decir en última instancia bueno, yo lo intenté todo, hice las cosas de la manera correcta por el camino blanco, por el camino del amor entonces no se dio, ahora lo suelto y elevar el nivel vibratorio personal, empoderarte te va a hacer entender que está en otro lado el camino, en otro lado va a estar el amor, la prosperidad y todas estas cosas no son fáciles de explicarle a la gente, es muy difícil de explicar porque la gente tiene la tendencia de buscar brujos que dicen 100% seguro le traigo a la persona no importa si lo ama, si no lo ama, esa persona va a volver, le vamos a poner el amor, va a volver arrepentida llorando, sufriendo, la gente tiende a conectar con este tipo de magia lamentablemente pero bueno, es el nivel vibratorio de la gente que busca la ayuda, en general de los brujos que no se puede dar cuenta, la gran mayoría no se pueden dar cuenta que hay distintos niveles de conciencia para hacer este trabajo y el nivel de conciencia para mí más alto dentro de la magia es cuando uno empieza la magia dentro de uno mismo cuando uno se da cuenta que es creador de la propia realidad cuando uno empieza a trabajar en la energía personal aparte del ritual que uno quiere hacer al universo, de magia ceremonial, de algún tipo de magia el ritual está muy bien, pero la magia empieza por uno por uno, porque si tú estás desempoderada, con miedo, insegura, atemorizada de que este hombre vuelva y se vuelva a ir y vuelva con la otra por más que este hombre vuelva con la magia, vas a seguir siendo una mujer temerosa, insegura con mucho miedo vas a estar vibrando en ese nivel de conciencia y tarde o temprano eso te va a volver a crear problemas en tu vida personal y con el caballero que vuelve a tu lado, supongamos entonces la magia empieza por uno uno debe reconectar con un nivel de conciencia adecuado para estar bien espero que se entienda esto entonces no contesto por eso además si la persona ha conectado con un brujo que hace amarres es que la vibración de la persona estaba en línea con ese brujo, con esa bruja o sea, nadie elige porque sí a un brujo o una bruja determinado ni nadie me elige a mí porque sí sino porque uno conecta con lo que dice la persona algunos dicen, si yo conecto con lo que dice la persona porque la persona dice que me iba a resolver todos los problemas entonces usted está conectando con, digamos, con su propio autoengaño en muchos casos o sea, usted quiere no hacer nada que el brujo haga el ritual y que le resuelva todos los problemas de amor, de salud, de dinero, de prosperidad y dónde está su poder interior entonces toda la vida va a necesitar el brujo que le trabaje toda la vida va a tener que hacer amarres perdón, rituales toda la semana todos los días o sea, hay que volver a la gente fuerte o sea, para mí la gente tiene que volverse cada vez más fuerte para depender en todo caso menos de los rituales y más de sí misma o de sí mismo pero bueno, eso requiere aprendizaje y mucha gente está en el nivel más básico el de encargar amarres y bueno, es lo que tiene que ser pero yo no contesto por este motivo yo creo que se tiene que dar cuenta yo no tengo absolutamente nada que ver con los brujos que hacen amarres